Mira nomas como cuando Como cuando lo asustan A la vieja, mira La vieja plieta, mira Como anda con el greñero, mira La espantaron Ah vieja esto Eh ya le vale Wilson Que dices que tu recuerdas a alguien Con el greñero Ay 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 La nieta como anda Que anda con Tallándose las nalgas ella sola Cochina Mi vieja sonrisa de guarachi Sacó al peño Nada más que anda muy serio ahorita en la mañana Que traes Hambre y sueño Desvelada de velar Y porque veló toda la noche Anda sobre la travesura Ya encontró el biberón Mira ya la peinaron Ya está bien peinada ella Está comiendo ya su tamal Ah vieja plieta Pues aquí está Y no es mala cabeza Le pedí un pedazo Y me dio un pedazo Está muy seria porque está comiendo ella Mira el chino ¿Te gustan los tamales? Sí ¿Seguro? Ah bueno Tamales con un cappuccino Del bueno Este cappuccino es el más sabroso Para mi gusto Este de Del white chocolate caramelo Y la marca también Porque pusieron uno diferente Y no hombre Malo Con todas las ganas Ese es el mejor No Cómete la comida primero Come comida primero Y la uva después Comida primero Eso ¿Qué es esto? Ah sí Pues una bola De plástico Una pelota Le vas a tirar la comida A A la vieja plietesa A Luna No hiciste nada Haber sido ¿Quién o qué? ¿Cómo ven ese muchacho? Mami ¿Puedo dormir En Angel Por un momento No quiero ¿Por qué? Lo puso Un plástico Como Un plástico 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 Me quemé Están bien cargaditos No están como Los que compras a veces A gentes que venden a veces Y te venden unos tamales Que Son la pura masa Y Y si son de raja Nomás traen un chile De serrano Metido ahí Atravesado Ojalapeño Oh sí Yo me voy a ni le dices nada Más que me quemes Un plástico Un plástico Un recalentado De la velada Almozar para irnos a trabajar Mami What happens If you eat this part? No ¿Va a masticar hojas? No ¿Estás grabando? No El teléfono es el que me está grabando Deliciosa Sábado Sí, 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 mostrán Tamales con que? Crema Hay pocos tan buenos Con crema Buenísimo Mala Que no sabía que se la comían También con crema De a Jenny Nomás que chulada De atardecer Primer día Primero Miren nomás Que patiza Vuelve Primer día Del año 2024 Mi gente Gente chingonona ¿Qué les cuento? Yo pienso que Las cosas Que grabo Cada vez que grabo En los videos Hablan por sí mismas Se dice ahí Cuanto Cuanto le a uno Este Deseado a los demás Pues yo la verdad Pues Desearles a todos A toda la gente Que está Suscrita en este canal A todos los suscriptores Pues que Este 2024 Les traiga Mucha prosperidad Mucha prosperidad A todos Hasta los que Nomás están ahí Para estar este Molestando Como les dije En otro video También Que les vaya bonito Que Diosito Los bendiga Y que Y que les Conceda todos Sus deseos Hasta de De que sigan Este Pues Jodiendo Jodiendo Mi amiga No le hace No le hace Pues ahí les voy a dejar Un video Ya de lo que es El siguiente día Ya después de la velada Ya el día primero Pues en la mañana Y Donde Pues esa luna Esa luna Esa Esa vieja Prieta Que Nomás se la pasa Vagueando ¿Verdad? Con sus pelos chinos La nieta Como si no hubiera tenido Viejas En la familia En mis hijas Que Que esa muchachilla Fue la que vino A hacerme A hacer cosas Que Que yo con mis hijos Ni siquiera Caray Pero bueno Pues mi gente Pásensela bonito Y que Comencemos el año Con Una cosa buena Son los mejores deseos Aquí de su compa Su amigo Francisco Así que ahí estamos Cuídense mucho Y de nuevo Feliz año nuevo A todos Feliz año nuevo Y ahí estamos Y recuerde Como digo yo Haga bien Y sin ver a quien